...sin cambio, un volumen negociado de 18 millones de pesos. En San Pablo, el Bovespa descendió el 1,81%. En Wall Street, el Dow Jones descendió el 1,71%. Rápidamente, el gobierno restituyó a la CGT el control de la recaudación de los aportes de las obras sociales y del fondo de distribución. Tema importante. Mañana hay una reunión gremial. Se va a hablar de este tema. Hasta mañana. Buenas noches, gracias. Ahora ya no tiene que esperar los premios. Los premios lo están esperando a usted. Llegó BONUS, el programa que premie sus compras en donde a usted más le gusta comprar. Alto Palermo, Alto Avellaneda, Abasto de Buenos Aires y Paseo Alcorta. Solo tiene que realizar sus compras habituales y sumará puntos que le permitirán acceder a regalos más rápido, más fácil, mucho antes de lo que usted se imagina. Al placer de comprar, súmele BONUS. Acá hay un nene, acá hay otro nene y otro nene. Se ponen a hablar y discutir ideas. Ah, mirá lo que se me ocurrió, una lamparita. Ah, mirá, se me ocurrió otra, mirá. A mí otra, mirá, otra lamparita. Qué buenas ideas que tenemos, che, somos bárbaros. Aparece un señor. No se puede estar acá. Salgan de acá de este lugar, no se puede tener ideas. ¿Cómo no se puede tener ideas? Salgan de acá. Ah, no quieren irse de acá, ahora van a ver de un martillo y... No rompiste todas las ideas, che, no se ve nada, no se ve nada. Ay, me pisaste, ay, no se ve nada. Los chicos tienen derecho a reunirse con amigos para intercambiar ideas. Si es tan simple explicar sus derechos, debería ser así de simple respetarlos. Respetemos los derechos de los chicos. Así pueden dormir tranquilos. Yo te conozco. Yo sé que necesitas un gran hipermercado para las compras del mes. Y un supermercado, por si te olvidaste el queso rallado. Yo sé que querés comprar tranquilo y los pibes se te escapan. Nosotros nos encargamos. Yo sé que necesitas buenos precios. Vos me entendés. Yo sé que querés comer como en tu casa. Te lo merecés. Eso a mí no me lo contó ningún estudio de mercado. Eso lo sé porque fui tu carnicero, tu almacenero. Eso lo sé porque te conozco. Porque hablo con vos. Porque crecí mucho. Y cambié. Pero no cambié. Yo, Daddy, yo. Yo te adiós ¿Querés que probemos? Sí, sí, sí ¡Boludo! Yo te adiós ¡Qué chiste de esta mierda! ¡No me va a salir nunca! ¿Pero qué es esto, boludo? ¡De nojo! Yo soy Mario ¡Es la primera que la uso! ¡Sacá en la chave! ¡Sacá en la chave! ¡Arriba! 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 ¡No me van a quedar ativos! ¡Un poco más! ¡Aaah! ¡Están cargados de estar a menos lo que es donde está el tanque! ¡Eh! ¡Dale esto! ¡Más de lo que ustedes se imaginan! ¡Vamos aquí! ¡Eh! ¡El canchero! ¡Eh! ¡Ya es el canchero! ¡Eh! ¡Ya es el canchero! ¡Eh! ¡Ya es el canchero! ¡Ah! ¡Ay! ¡Señor! ¡Aaah! ¡Bien, Loco! ¡Bien! ¡Bien, Loco! ¡Gracias! 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 Muy buenas noches, bienvenidos a este resumen de Noticias conocidos como Caiga Quien Caiga! ¡Gracias! Buenas noches, Julio. ¿Cómo les va? ¡Bien! ¿Qué le estás tirando vesito al camarero? Llego tarde. ¡Ahí está! No, lo mandes al frente. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo va bien? ¿Todo bien? Igualmente para usted. Ezequiel, ¿qué tal? Feliz día también. Es increíble. Antes un amigo era un amigo, ¿no? Un amigo era un tipo que era un amigo. ¿Qué tal te presento? Mi amigo Eduardo, tal persona. Amigos tengo dos, nada más. Ahora todo el mundo tiene... Ahora, si subís a la taza, es feliz del amigo. Vos lo mirás y le dices, te conozco, te vi en algún lado. Me pediste plata prestada. Es que yo te veo todos los días y somos como amigos de hace 20 años. Sí, es tremendo, pero igual en el día del amigo, sí, quiero saludar a mi amigo personal, mi muro de los lamentos, mi confidente de historias secretas, el que escribió mis cartas, así que en el momento no pude realtar las señoras y señores. Es un placer presentarle a 30 años del analizaje al señor Juan de Natalia. Buenas noches, Mario. Mario, amigo, gracias por estar. Y quiero saludar también a todos los famosos que han elegido en el día de hoy la televisión para saludar a sus amigos. Podrían gastar, aunque sea una llamada telefónica, no sean tan garcas, sean buenos. Buenas noches, Eduardo. Muy buenas noches, Juan. Feliz día. Feliz día, te voy a decir. Quiero saludar también, hablando de amigos, a Chenoer Jorge Rodríguez, jefe del gabinete, que parece que vio cuando se inundó todo, había un dinero destinado a Cáritas y se trabaron en el escritorio cuatro palos. Cuatro palos. Y lo que le quiero decir en el día de hoy es que ya bajaron las aguas, no lo manden, guárdeselo, total. ¿Para qué? No, buenas noches, mi amigo Mario. Buenas noches a todos. Notarán que estamos con la mesa servida. Ahora sí, ¿eh? Fue un problema, Mirta Legrán. Muchas gracias, señora. Realmente nos ha tratado muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Nosotros también nos hemos cortado como caballeros. Que como los sillones, además, ¿eh? Estaba muy lindo, pero realmente comimos poco, muy poco comimos. No se puede comer. No es que fuera poco, que no te dejan comer, ¿viste? Ese es el problema. Gracias, Rodolfo, muy amable. Nos dejás el plato un par de bloques, ¿no? Eso está... Así que dijimos, vamos a hacer nuestra propia cena en el día de hoy. Rodolfo, muy amable. Gracias, ¿eh? Porque... Hoy comemos cóctel de camarones. Hoy no pudimos hablar... Mientras hablábamos. Ese es el truco. Mañana van a comer lo mismo que comimos nosotros hoy porque ni lo pudimos tocar. Yo estaba así, ¿qué tal? ¿Y usted, Mario, cree que sí, señora? Como le va a contar. Sabés que yo lo vi, te sacan el plato y lo mandan derecho al freezer. Así, ping. Creo que en realidad juntan de tres platitos y hacen uno para mañana. Y bueno, y así funciona. Y no pudimos comer y estamos con un bregún de aquello, ¿no? Porque la verdad que todo es muy lindo, todo es muy cheto, todo es muy cuidadito. La señora de acá, la señora de acá, la señora de acá, la pasamos muy bien. Realmente la pasamos bárbaro. Pero morfar poco. Digan, picando con Mirta Legrán se tendría que llamar el programa. Manoteando un pancito. Engañando al estómago con Mirta. Claro. O manteniendo delgados a las estrellas de la televisión. Perfecto. Por otro lado, vio que Maradona parece que con Moria todo más, ¿no? Porque invitó... Moria es careta. Digo, según las palabras de Diego, ¿no? Ah, ¿dijo eso? No sé. No, no dijo que era careta. Seguramente. Pero Moria no, no. Mucho mejor que la del mediodía. Che, un poco de mostaza no tienen por ahí. No, no. Rodolfo, mostaza. Bueno, por otro lado, encontraron que había como 600 ñoquis en el ex consejo del liberante y pidieron poner preso a Pico. Pico está preso, señor juez, le queríamos decir. Pidieron que, no sé, ¿en serio? Sí, pena de muerte le van a dar. No. Voló, ¿eh? Yo lo vi. Es un camarón que estaba vivo y quiso escapar al mar. No, no, todavía, es por eso que no te estás pensando y por eso no te dejarán comer tanto para no estar escupiendo la cámara todo el día. Pero la información nos lleva, más allá de todo esto, al aniversario de la Revolución Francesa. Usted sabe, la toma la bastilla. ¡Vamos a tomar la patilla! Exactamente. Y todos los años desde que está Caiga Quien Caiga hemos ido a la embajada de Francia donde nos dejaban pasar, tomar un vinito, algo, pero en estas épocas tan raras no nos han dejado entrar y Andy Kuznetsov en un día de frío y lluvia tuvo que conformarse con ver a la gente en la puerta. ¿Tenés al? Caiga Quien Caiga 11 y cuarto de la mañana este 14 de julio, aniversario de la Revolución Francesa. Estamos en la embajada pero no podemos acceder. Vamos a ver quiénes son las personalidades argentinas que vienen a este lugar si para de llover en algún momento. Gracias. Mercury, si nos mojamos usted también puede, Mercury, bien. Por supuesto que sí. Bueno, Mercury, entonces cuénteme cómo fue que empezó en la política, Mercury. Hace muchos, pero muchos años. ¿Cuándo empezó a perder el pelo? Hace aproximadamente 25 años. ¿Se puede quedar mirando cómo hacen unas otras notas? Sí. Un minuto, ¿qué dice un minuto? ¿Me aguanto un minuto afuera de paraguas? Me aguanto, aguanto. Qué frío que hace, cómo me estaba mojando hace dos minutos, me aguanto un toque. Más tenés que pagar por esto. Los políticos en campaña, cualquier cosa por aparecer en cámara, se mojan y demás guardas se van a mojar. Muchachos, hola, ¿cómo le va? ¿Por qué está invitado? Yo soy el embajador de Turquía. ¿El presidente va siempre? Sí, sí. ¿Fuera? ¿Fuera bien? ¿Firma afuera, por favor? Bueno, pero no se enojen. Yo le dije al camarógrafo que tenían que firmar aquí. ¿Pero podemos firmar adentro? ¿Afuera podemos firmar? ¿Afuera sí? Sí, ahí sí. No digas sí, di oui. Oui. Gracias. ¿Una carta estás trayendo a la embajada? Sí, señor. Dame yo, yo te firmo. Está listo. Listo. Poner un mano. No, 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 no me mostré la cara, no me mostré la cara. C, Q, C. ¿Qué me llevo? Este me llevo, negro. Está negro, dale. Sí, está lo mismo, dale. Gracias, negro. Bien. Señor Seguridad Secretario de Embajada, Paula Ibarenga. La seguridad no está muy bien. Gracias. ¿La he invitado por qué? Por, por original. Justo de largo. Ah, no, no entra la embajada. Un vecino. Yo no tenía nada que ver con esto. Mándese directo y yo le digo que entra. Sí, bueno. Porque con ese look entra. Mándese directo, derecho. Lo mandamos al cóctel, vamos a ver si lo frenan, muy seguro. Nadie se atreve a sacarlo. Está a punto de entrar. Pasó, 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 pasó. Pasó, Japo Gorra. Felicitaciones por él. Yo también te felicito, te van a preguntar. ¿Tu hija? Sí, mi hija. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Estás? ¿Cuántos años tenés? 21. Ah, ya sos mayor de edad. Sí, sí, ya sos. Ah, mirá vos. Bueno, soltala un poquito entonces, soltala. Bien, contamos un poquito. Hace calor, ¿no? Ya te acostumbrada. Las manitos así, es un frío. Negro, ya está la nota, gracias a Marín. Está viniendo. Una hora después, ¿cómo estuvo el cóctel? Muy bien, muy bien. Estuvo bien, tomó todo. Había gente importante, la pasó bárbaro, ¿no? Muy atento siempre, mejor que nunca. Pero vino sin imitación, nada, gracias. Seguridad y gorro son las dos. ¿La vaqués? ¡La vaqués! ¡Me ganó! ¡Me ganó! Ministro, por favor, un minuto, un minuto. El aniversario de la Revolución Francesa, recuerda un poco la toma de la bastilla y los presos políticos que se revelaron después del 10 de diciembre. ¿Puede haber una bastilla acá con...? ¿Qué bastilla? No es preso político, en este caso es preso por ladrillo. ¿Puede haber o no? No sé, vos sos el que ladrá. ¡Wow, wow! ¡Wow, wow! ¿Usted ladra? No, yo no ladré. Quiero anunciarte que me voy a presentar para jefe de gobierno en el 2003. ¡Bueno! ¿Quién va a estar en ese momento jefe de gobierno, ¿se imagina? No sé, hay varios candidatos. Presidente, ¿quién va a ser en el 2003? Dual. No, 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 2003, Menes. Un wow, wow y terminamos para los amigos. Wow, wow. Hay que ladrar, che. ¡Que caiga, caiga! Si hay que ladrar, ladramos. ¡Qué salve! Conserven un poco la línea. Ah, perdón. Muy interesante la nota que acabamos. Edu, el pancito adentro de la copa, no, ¿qué? Te estaba empujando, ¿qué querés? No podés. Claro, otra cosa que no podíamos hacer, porque cuando te están empujando, ¿viste? Uno siempre come medio así y agarra así el tenedor, ¿no? Pero yo estuve toda la noche practicando y cada vez que me enfocaba la cámara, decía... Sí, yo en casa en general pongo el plato en el piso y me tiro en cuatro patas, pero no lo podía hacer hoy. Vos lo otro, ¿no? No, pero fui yo, fue tuyo. Bueno, lo que estamos haciendo nosotros, que es cenar, a lo mejor ustedes ya se olvidan lo que era esto. Bueno, esto es algo que era una tradición familiar antes que la gente a la noche se juntaba y comía. Claro. ¿No? Se juntaban los padres, los hijos, ¿no? Como ahora que se quedan todos sentados y se me... ¿Por qué haremos esto? Bueno, antes se ponía comida ahí en la mesa. Claro. Era algo que... O sea, quedó como tradición quedarse sentados en la mesa todos mirándose y teniendo como una charla. No le de bola, porque en realidad me entiendo. Yo, particularmente en mi casa, comemos a la carta todos los días. O sea, la que saca la más alta come, no digas. Bueno, también los políticos hacen como cenas, pero hay que garpar para estar con estos políticos. Por ejemplo, hay que pagar alrededor de mil pesos para la que vamos a ver ahora. En este caso, lo que es muy interesante además, Mario, es ver cuáles son los intelectuales y los artistas que apoyan el proyecto de Dualde porque es muy lindo. ¿Querés que siga hablando, no? Sí, dale. Mire los personajes que estaban ahí, en una cena que le voy a poner mil pesos y cuando le preguntábamos ¿pero vos apoyás a Dualde? decían, es bueno, no, yo... Ahí me invitaron a comer, yo no pago. Allá vamos. El encuentro Dualde-Perón. Víctor Laplaz, el hombre que representó a Perón junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, toda la farándula, todos los intelectuales del dualdismo rodeándolo, la cultura, el espectáculo, la fama y el dinero en una noche caras del dualdismo. Pedimos un crédito, mil pesos, para poder comer con usted. Vamos, vamos. Pedimos la condonación de la deuda con el padre Lombardero. ¿Qué opina usted? ¿Va a estar en el Vaticano? Voy a estar el día martes. Un offside de dentro del dualdismo. ¿Qué pasó? Piero con la High Society. Me invitaron a una cena y nos vinimos. ¿Lo vas a votar a dualde? Sí. Yo no voto. ¿Sos colombiano? Argentina y colombiano, pero nunca voté. ¿La ura para dualde es lo mínimo que lo tenés que votar? No, no, dualde te habilita. ¿Habilita a dualde, loco? ¿Habilita? ¿Habilita? Habilitar la gente. ¿Lo apoyás a dualde, no? Mirá, si le entrás al cuarto oscuro ves la boleta de dual. El justicialismo. Vos tenías esa canción de estar un poco loco. ¿Cómo era la canción? Estar un poco loco. ¿Y después cómo sigue? No me acuerdo. El salame le dicen, ¿eh? Con un poco loco, con un poco loco se lleva la Rubio un metro ochenta, un camión. Usted que es un ejemplo para la democracia formó parte del tribunal que juzgó a las juntas militares. ¿Qué hace con Rico? No, es que yo no conozco nada. No, pero propiedad transitiva. Dualde está con Rico, usted está con Dualde. Arlanian está con Rico. Siempre hay matices en todos los... Matices. Rico no tiene matices. Bueno, pero tiene un color determinado. Usted es un peronista histórico, ¿no? Sí, sí. Es más bien menemista. Un trabajo, fiesta, pizza con champán. No, no, no. ¿Hay una definición del peronismo? Es el hecho maldito del país burgués. Sí, bueno, para muchos es ciertamente un hecho maldito. Yo ayer estaba leyendo casualmente la última biografía que de Borse largó doline a media hora, negro. Me olvidé que estaba en la televisión. Empezamos con los egipcios. Ups. ¿Cómo ando, Brando? ¿Bien? Bien. ¿Qué le pasó acá a Pobro, Brando? Fue una piña justos intelectuales acá. Mucha gente pensante. Lo vimos a Sergio Dennis, a Rudy Charnikov, a Brando. Y bueno, yo no pienso tanto. Actúo últimamente. Se nota. Usted es el jefe de campaña. Si gana a Dualde, usted va a ser ministro. Si pierde, de voto. No, no creo que yo sea ministro. Va a ir a verlo al Papa, pero el Papa se fue de vacaciones. Dijo, uh, viene Dualde. Vacaciones, me voy a amar chiquita. Verlo al Papa. Es la contribución para la campaña. Además, la forma te está dictando. Dale que te gastes sin letras. Es mi chicharado. Se está viniendo abajo el programa. Parezco a Dualde, ¿eh? No, sube. Llegamos acá en la comida que nos quedó pendiente. Mil pesos, ¿no? ¿Qué más es que Dualde al final fue al Vaticano y estaba el Papa? No, no se ve. Hoy mismo está allá, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿Cómo era así una charla entre el Papa y el Dualde? Yo me imagino el Papa haciendo así. ¿Tienen que retire ya o les parece...? No, ¿me lo pones en un tupper? Porque me quedó como para mañana de la noche. Ah, ¿nos podemos llevar en un tupper la corrida? Ahí está, a mí está. Lo que no comemos, en vez de retirarlo y darlo de mañana, rotenme en unos pesitos más. Rodolfo, te pido un favorcito. Que no se nos vacíe la copa nunca, papi. Tomá, no se me hace. Pero para, hasta ahora es agua, solamente. ¿Quién habrá inventado...? ¿Quién habrá sido el primero que empezó la corrupción de Mozo? No sé, pero si una cosa es un de seis botellas. Tengo un casamiento, pero no sé si ir porque no tengo plata. Bueno, ¿qué le voy a contar? Esto también va a haber en el programa el día de hoy. ¿Qué problema hay? No me dejan salir la gente. La policía de chiquitita circulando. La, 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 la. No me quites el micrófono. Esta vicepresidenta se quedó sin laburo con este gobierno. Mirá vos. Congresía Alfano, Aníbal. Ponte el tanga y vámonos al agua. El número 44, el número de la alegría. Me cuido más, me lo perdo que... Más que los dientes. Sí. ¿Cómo anda eso? Bene. Bene, adelante con el Bene. Esa es la campera rota de Fernando de la Rúa más las zapatillas, todo terreno igual. En minutos lo confirmamos en cada. De los creadores de Aliens y Terminator llega... ¿Es una vida o qué? Virus. Existe una barrera entre lo posible y lo imposible. Virus la va a romper. Virus. Electrizante estrenó. ¿Qué rayos? ¿Qué es Chabona? ¿Qué es Chabona? Los Stones, ¿viste? Está todo bien. ¿Entendés? Salma, todo bien. Este martes en El Rayo para el deleite de todos ustedes vamos a estar casi todo el programa con Salma Hayek. Hola, ¿qué tal? Yo soy Salma Hayek voy a ser el empleador de cada argentino que quiera trabajar. voy a ser el maestro de cada niño que va a ser educado. Seré el médico de cada argentino que deba ser sanado y quien le dé de comer a cada chico que tenga hambre. Voy a ser un presidente en el que la gente pueda creer. Voy a ser el que empuje a la cárcel a cada delincuente, a cada corrupto. Voy a ser el presidente de una Argentina distinta. Voy a ser el presidente de un pueblo feliz. Eso es lo que voy a ser. Alguien está pensando en la gente. Mañana, Mirta se encuentra con la doctora Aleida Guevara March, la hija mayor del Che Guevara, y en el almuerzo dos grandes estrellas, Valeria Lynch y Patricia Sosa. Las protagonistas de las hijas de Caruso nos adelantan su show y nos cuentan cómo están viviendo esta etapa de sus vidas. Almorzando con Mirta Legrand. Mañana a las 13 por América. Mi papá me dijo que de viajar antes de poco sí le dije. Ayudar un calor punto cestra donde entraba el papá, dijo papá. Cada descubrirse algo, yo le aviso. Puto por aquí, por allá, por todos lados. Vamos a tener que buscar la valija, dijo papá. Será para llenar con los puntos de atrás. Hay miles de puntos extra en Travel Pass. Aprovechalos. ¡Gracias! 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 Exactamente, déjame ver. Son exactamente las 10 y 17 minutos en toda la República Argentina saliendo para toda América. Insistimos, nos están viendo en lugares tan tranquilos como en Colombia, nos están viendo ahora, por ejemplo. En Ecuador, en Chile, de hecho, hoy ha venido gente de Chile, a ver, no sé. Hermanos trasandinos que tenemos aquí. Paraguay también. Paraguay nos ven. Ah, bueno, Nacho, después nos va a contar. Casi como local Sudamérica. Totalmente. Bueno, ¿sabés qué? Comienzan las vacaciones de invierno. Las vacaciones de invierno es algo medio conflictivo para todos. Sí, es un momento difícil. Porque los padres no tienen como mente vacaciones de invierno. Los chicos tienen. Los piden, claro, que van a estar que los saquen para todos lados. Y están insoportables por todos lados. Son insoportables los chiquitos. Usted vio lo que es, ¿no? Un montón de gente así que quiere, que salta, que corre, papi, papi, papi. Hay mucho más ruido en todas partes. Uno le dice, qué sé yo, vos vamos a ver, vamos a agarrar la galaxia. Te dice, vamos a ver, Manuelita. Y vos decís, no, 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 vamos a agarrar la galaxia. No, ahí, Manuelita. Y usted va, ahí ve Manuelita con un montón de chicos que le pasan, mientras está la película, le pasan de un lado para el otro. Le importa tres pito la película. Te manchan con chocolate cuando pasan, ¿no? Sí. Y ahora veo que ahora también se puede tomar. Entonces está así, el que lo abre y después te llena la nuca de jugo. Los que usan pañales, bueno, los usan. Así que. Sonidos angustiantes en el fondo de la sala como, papá, se murió el monito. No, no se murió el monito. Claro, exactamente, ¿no? Así, los tipos todos llorando. ¿Por qué Larguerucho le hace eso a la tortuga, papi? Por ejemplo. Porque bueno, Juanmo, viste la cara de Larguerucho, mucho para elegir no hay. Bien, Gonzalo Rodríguez, más conocido como Dientitos y Daniel Malnati, nuestro abogado que dentro de un rato lo va a ver en las playas de Ibiza. Pasándola de mal. Increíble lo que le pasó a este pibe. Bueno, estuvieron comiendo todo lo que sucede en las vacaciones de invierno. Encima hay un montón de gente, ¿no? Acá en la capital, sobre todo, venía gente de todas las provincias. Bienvenidos a los hermanos del interior del país, a los turistas extranjeros también. A todos, a todos. Miren que hay lugares en el mundo. Acá tenían que venir. Vacaciones de invierno, bueno, este es el inicio. Comienzo de las vacaciones de invierno. En estos 15 días vamos a estar invadidos por chicos en Buenos Aires, pero hoy no solamente vamos a ver cómo lo disfrutan ellos, sino que los padres que hoy no se chupan el dedo vienen a disfrutar de este parque. En instantes los detalles de la nota, encadiga que encadiga. Disculpe que lo interrumpa ese que es un momento trascendental. ¿Cuántos años tenés? 41. Somos grandes para andar pegándole los topitos, ¿eh? Los sobrinos, estoy teniendo con los sobrinos. De chicos no existían estos jueguitos, ¿no? No, por eso, ahora me los quito jugando. Seguimos recorriendo los juegos, trajo a los hijos, pero juega él. Linda forma de divertirse, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Jugaste algún jueguito ya? Sí, la verdad que sí. ¡Una! Nunca falta la discordia familiar, la nena está por largarse a llorar, la madre no le da ni bola. Mamá, un ratito más. Bueno, está bien. Le parece que te estás mintiendo, ¿no? Sí. ¿Yo te miento a vos? Sí, la vez que me dijiste que me iba a cerrar el pajarito y no. Calle quien calle se retira hacia el centro de la ciudad para ver qué otra opción le quedan a los chicos. Esta es una invasión en la calle Corrientes, es un caos total de tránsito, porque 15 días todos estos niños van a estar saltando por la calle y haciéndole a usted la vida imposible. ¿Sabes por qué hay tanta congestión en el tráfico? Por chiquitita, ¿por qué va a ser? Fíjate lo que es esto. Hay problemas, la gente no puede salir, la policía infantil serías vos. No sé. ¿Qué problema hay? No me deja salir la gente. Fíjate qué buena onda tiene la policía de chiquitita. Circulando. ¿Sos casada? No, soltera. ¿Por qué no querés tener nenes? ¿Los odias? No, no los odio, para nada. Si no estuvieses un poquito lejos, fíjate, mirá el ENS. ¿No te enferma un poquito? No, para nada. ¿Le querés preguntar a la señorita cuánto cuesta el agua? ¿Cuánto cueste el agua? ¿Cuánto cueste? Vamos a darle un pase. Adelante, dientito, con más información sobre los niños. Seguimos recorriendo el zoológico y nos encontramos con mis amigos los japoneses que es lo mismo que decir Bokunoto Motachini ¿No es japonesa? ¡Taiwanés! Aquí nos encontramos con mis amigos los taiwaneses que es lo mismo que decir Bokunoto Motachini ¿Hay jardín zoológico en Taiwán? Sí, sí. ¿Cómo lo pregunto? En taiwanés. Yo lo digo igual. ¿Taiwan no hay animales? ¿Han? ¿Taiwan no hay animales? ¿Hay especies raras allá en el zoológico de Taiwán? No. ¿No hay argentinos, esas cosas? No. ¿Perros hay? ¿Perros hay? En el invierno pero está fuerte. ¿Está fuerte y se lo comen? Sí, sí. ¿Hamburguesa de perro? No, 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 no. ¿Hamburguesa de perro? No, no, comen la pata directamente. Cada que caiga metiéndose en la trastienda del show de los lobos marinos aquí en el zoológico. Vamos a ver si podemos tocar una foca. Es el sueño del niño que todavía no cumplimos. Cada que caiga sale al show. Hola, amigos. Hola, amigos. Estoy dicho mierda. ¿Qué tal, amigos? Cada que caiga va a presentar el show de los lobos marinos. El momento la traigo. Espérame un minuto. Bien, bien, loco. Me mira de reojo. Está todo mal. Voy a cerrar la puerta. ¿Qué tal, amigo? ¿Quién cabe? ¿Quién quiere ver en la tele? Que aplaudan. Bien, bien. Mañana que se quiera ver en la tele que aplaudan que van a salir absolutamente todos. Hay que salir con la foca, ¿no? Ahí está. Vos hacé lo que quieras, Nilo. Yo me quedo acá. Hay que asustarse de una foca también. Me interesa a la gente del zoológico. Realmente está bárbaro el zoológico para visitarlo. Dejéte, rey, Juan. No, nada. Ah, que igual a la tarde no decís el zoológico, está bárbaro. No, no, el zoológico está bárbaro. No, estaba pensando en la foca. Él lo dice, yo lo digo, vos lo decís. Todos lo decís. Estaba pensando en la foca. Estaba pensando en la foca, en serio. Y el zoológico está bárbaro en serio también. Sí, también. Aparte de una calle frío, viste, la cosa de clima de selva tropical que hay para quedarse calificado. Está esa parte de selva tropical. Sí. Le mandamos saludos a Soberón. Adelante, mi amigo. Eduardo. El Dogma 95, anoten porque esto es cultura. El Dogma 95 es una nueva manera de hacer cine propuesta por dos realizadores europeos y bajo la cual se rodó La Celebración. Excelente film que este fin de semana ha rebalsado las taquillas de nuestro país. La celebración, recuérdelo. El Dogma 95 se basa en un decálogo que exige, entre otras cosas, que se filme cámara en mano, solo con iluminación natural, nada de poner farolitos, sin diálogos escritos en el guión y con sonido directo, o sea, que no haya agregado de doblajes ni música incidental ni nada. O sea, minimalista, cine minimalista. Lo que no sabíamos es que también el cine argentino se rige por un exálogo llamado Dogma Arjo y que también impone una nueva manera de hacer cine. Veamos algunos puntos. El sonido debe ser deficiente para que el espectador intente descular lo que dice Pablo Echari durante los primeros 20 minutos de la película. Si no aparece Néstor Alterio y o Federico Lupi puteando, la película no será considerada argentina. No es necesaria una justificación argumental para poner en bolas a Paula Krohn, Cecilia Dopazio y Leticia Brediche. Una película argentina debe durar al menos 90 minutos, que es el mínimo tiempo que uno le dedica a una siesta. Si la película, además de estar mal actuada, tiene tiros y explosiones, no será considerada argentina, sino que pertenece a la categoría SWAR. En todo film argentino de dibujos animados debe estar Larguirucho. De lo contrario, no pertenece al dogma argentino, pertenece a la Disney. Adelante, Juan Di Natale. Gracias, Mario. El transbordador Columbia marcó un nuevo hito en los programas espaciales al poner al frente de una nueva misión a Aileen Collins, quien comanda el vuelo que despegó según lo previsto hace unas horas. La comandante Collins ya ha quedado en la historia de la aeronáutica, no solo por ser mujer, sino porque realizó tres maniobras que quedarán en los anales de la conquista del espacio. Veamos cuáles son. Teniendo todo el universo a su disposición para estacionar, puso al Columbia en doble fila al lado de la estación MIR. Veinte minutos después de haber terminado la cuenta regresiva, el transbordador seguía sin despegar. Aileen no encontraba el espejito de Parasol para maquillarse. El transbordador tardó mucho más de lo habitual para entrar en órbita. Finalmente, desde Houston le avisaron que había hecho 37.000 kilómetros con el freno de mano puesto. ¿Qué cosa? Las mujeres que se van y dicen no rinde. Está mal el auto. Y el disco de Bruno está así porque dice está palanca siempre arriba te dice además. Y va con olor a quemado, Tremendo. ¿Sabes? En Berlín, un lugar así muy moderno, muy lindo, se hizo el Love Parade. ¿Qué es el Love Parade? Bueno, se juntan no mil, no diez mil, no cien mil, un millón de personas y se ponen a bailar frenéticamente al sonido de la música Groove, Junkle, Give Up y un montón de nombres que le ponen ahora a la música. Y algún chamamé para algún nostálgico por ahí. Pero básicamente es como escuchar durante veinte horas un Si usted ya está aburrido que le hagamos eso, imagínese veinticuatro horas así que indudablemente termina con el cerebro totalmente anajenado y haciendo lo que se le antoja. Dijimos, ¿quién tiene la cultura necesaria para hacer esto? ¿Quién ha preparado su vida a las leyes? ¿Quién se ha aburrido en la universidad? Manati, que disfrute ahora entonces y lo mandamos a los parades. Bienvenidos a Alemania, ustedes lo pueden ver, el monumento a la unidad de las dos Alemanias. En el caso de hoy, la unidad cambia por un día porque vinimos a cubrir el Love Parade, entonces por hoy es la unidad de la música, del Chupi y del Amor. Bitch, ¿ok? We come from the bottom of the world, you know? Where is the bottom of the world? Argentina. ¿Ok? It's very early to drink. Or not. I drink every day, every time. A lot. Every year, every place. A lot. Just a minute for Argentinian television. Hi, your name? Lut. He's from Berlin. From Holland, Eddie. Every day is a parade in Holland. Yeah, I think so, yes. Everything is possible. Everyone put their clothes on he likes. Everyone is crazy. It's like Carnaval. It's one big party. My boy is from Holland. You could try this jacket. No. He wants to try it. Ok, vamos, go, go, Hello. Hello. Hey, Marx. Tenemos nuestro pito, tenemos la diversión asegurada. Ahí está, nos hicimos entender en alemán. Te cagó. What's your name? My name is Florian. You have lovely eyes. You are the Argentinian tourist who makes us bad in the world. Why are you coming with that remera? What's your name? Don't say that they're all crazy. Look at the girls here. Do you like that? Bárbara. Well, let's go look at them. Look at the paper. What's your name? You're Argentinian? Ah, they're a trolley. What's your name? The typical Argentinian who makes us bad in all the world. Hey, you look so great. Can you see that? What? Do you speak English? Yes, a little. Hey. No importa, why do we want to speak English? My name is Jackson T. And your name? You smoke? Yes. And you? No. Can you describe your dress? This is my Barbies from my, when I was a child from three years old. I play with these Barbies and now I trade on 1999 at a love parade. Your shoes are lovely too. Thank you very much. And your socks. Yes. I can't walk so good. And your friend? What is this? Spaghetti Carbonara. This is the Italian style. Spaghetti is al dente. She is al dente too. Say that. Hello. Say, Hello, finalissima. Hello, finalissima. Okay, we're going to the final. phenomenal, very good. It's a lot of jodas, eh? What you want to say? It's a lot of phenomenal. Phenomenal. Phenomenal! 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 We're going to have, we're going to have a little more than what happened at the love parade in Berlin. Yes, because there isn't even music. No, because there was an Argentine Dishidero. ¿DJ? ¿DJ de Ró? ¿Ah, DJ o DJ? ¿No estuvo Doctor Trincado? ¿DJ de Ró? ¿Doctor? ¿Doctor Trincado? No, no estuvo. Doctor Trincado es un DJ grosísimo. Yo sé que el nombre es raro. Toca el sábado personalmente en la fiesta de Recutivos. Suena a facultativo en pomado, pero no. ¿Quién toca en la fiesta de Recutivos? Doctor Trincado. ¿Sí? Sí, sí. ¿Inrecutivo es una fiesta? El sábado, sí. Bien, ahí estaremos. Bueno, y el viernes fitopás por la rock and pop, digo, DJ. No, no te gustó. Y de postre, bananas en camisa, como nos dio hoy la señora. La señora nos dio, sí, de postre comimos bananas en camisa. Lo ricas que estaban, ¿eh? Te podías comer la camisa y todo. Ya regresamos. Hoy, al mediodía, comimos con Berta. Vea todo lo que no se vio al aire, incluyendo a la señora limpiándose el orégano dentro de los dientes con la uña del meñique. ¿Pasó alguien por allá? ¿Diente que se cruza? ¡Probaste el nuevo bombón Milka! Nuevo bombón Milka, con chocolate y pedacitos de avellana en su interior, cubierto con chocolate Milka. Es Milka, un verdadero bombón. ¡Silencio, silencio! Chicos, les voy a tomar la lección. A ver, ¿qué tenemos el miércoles a las 22? ¡Sí! Lo que hago, mi caramelito, Ah, que se atreva a tocar a mi vieja. La-ra-ra-ri-ra, la-ra-ra-ra ¿Qué tomó? Sigue la fiesta más descontrolada de la televisión No te la podés perder Viva la diferencia con Andrea Frigerio Este miércoles a las 22 por... América Aclamada en todo el mundo Llega la revelación del Festival de Cannes La Celebración Elegida mejor película extranjera Por la crítica de Nueva York y Los Ángeles La Celebración Una familia llevada al límite Por un secreto que ya no puede ocultar La Celebración En los mejores cines Gracias ¿Conoces a fondo la terminología y los modismos bursátiles y jurídicos en inglés? ¿Sí? A ver, ¿cómo dirías perder mucho dinero en una inversión? Hace clic en cronista.com 100% confiable ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te va? ¿Qué te pasa? No, estoy con un tema ¿Qué pasa? ¿Otra vez? ¿Te acordás, Mariana? La... Hace una semana que estoy saliendo con ella y quiere casar conmigo Me arrebentó el contestador automático Me toca el portero a las 5 de la mañana No hay una primera vez, una docena de veces te sacamos del pantano ¿Por qué andar y verlo a vos? Está bien, gracias por la colaboración No, no me dan una mano Hace el caso típico, el tipo que fue a comprar fácil y no volvió No, pues ya está muy vieja Comunco, ponele Quiero un parier No, lo que necesitamos aquí es algo que sea terminante Ya está Decile que salís a juntar requisitos para sacar un crédito hipotecario Buenísimo Genial, bravo Categorio Aprendiste a venir ahora Qué buena excusa esa, buenísima Unos viejos bárbaros son, ¿no? Y además no saben que el que quiere sacar un crédito en serio va al Banco Ciudad y se lo dan sin tanta vuelta, ¿eh? Banco Ciudad, el primer banco de la Argentina que realmente tiene ganas de darle créditos a la gente Che, estaba linda la florita, ¿no? Transmite LS86 América Desde La Plata Buenos Aires República Argentina La comida era muy buena, lo de Mirta Que nosotros no vayamos a comer porque no teníamos tiempo durante el programa es otra cosa muy distinta Igual Mario, vos también estabas bastante locuaz Yo comí un poco más, te tengo que decir No sé, Eduardo Y claro, si se hablaba yo, cada vez que le preguntaban Pero a mí me gustó, me gustó escucharte Y el año que vino, ¿qué va a ser? Se daban de vuelta, me miraban todo y empezaban a transpirar, empezaban a transpirar ¿Qué querés que diga? ¿Qué querés que diga? Es que también estaban calientes los añelotis No me digas la palabra año que viene que entro en pánico No quieras una escena en público, ¿eh? Pero, no, vos vas a tener tu programa solo, ya lo tenemos pensado, todo como es ¿Cómo es? ¿Viste el de Galán? Sí ¿Saben? La Alianza acaba de estrenar una forma muy particular de hacer proselitismo ¿Qué es? Aquel que lo desee llama a un número telefónico y dice Yo quiero que me venga a visitar Chacho y Chupete Chacho y Chupete ¡Chi! ¡Ay! En las vacaciones de invierno, Chacho y Chupete ¡Qué lindo show, ¿no? Me suena a rubro 59, ¿no? Chacho y Chupete Chacho y Chupete, sí Adolescentes Pero, por supuesto, no estamos hablando de los dos principales candidatos para vicepresidente y presidente respectivamente Como los he nombrado anteriormente Muy bien, muy bien Bueno, vos llamás y vienen Y, qué sé yo, llamás a tus amigos y decís Mira, a mí vamos a montarle barbaridad en el rubro A que no sabe quién viene y lo guardeamos También te pueden mandar otros, ¿no? Vos podés pedirme, ¿me mandas un Ibarra, por ejemplo? Ah, no, no, sí, están todos, están todos, lo que vos quieras Incluso artistas, también ¿Cómo eres artista? Artista, sí, por ejemplo Me mandás una Soledad Silveira y una Mercedes Sosa Y... Entonces voy a esperar que yo quede un casamiento o algo así Miren, cuando vienen le pedimos después que canten algo O que se haga solero, no sé, cualquier cosa ¿Soledad Silveira va a tu casa? No, no sé, no sé, no sé Pero puede ir, ¿eh? Hay artistas involucrados, en serio Soledad Silveira dice, solita te va a ver a tu casa, dice, por ejemplo, no Solita a domicilio Pero hablarte de propuestas de la Alianza, ¿no? Sí, sí, quiere hacer una Alianza, qué sé yo No sé, digo, pero... Si quiero hablar de la Alianza que hablo Bueno, en realidad, acá está muy bien explicado Caiga, que caiga, se acercó hasta San Telmo para presenciar esta nueva forma de hacer política Y es de la Alianza, el 0800 políticos a domicilio Y es de la Alianza, el 0800 políticos a domicilio, eso se trata, vamos a ver... Pará, loco, pará, loco, ¿qué soy yo de la Alianza? Pará, pará, loco, hijo de... Vemos el Chacho Álvarez dando una nota larguísima para Benite, Concha y Orgina Todos los programas de televisión te vienen bien hoy por hoy, ¿no? ¿Qué crees? Para nada Encuentro exclusivo, Chacho y de la Rúa Oh, Graciela también, yo la iba a correr y la Graciela adelante Graciela, ¿cómo está? ¿Cómo viene el tema casa por casa? Y bueno, a tu casa, vos podés ir a... ¿Cómo sea tu casa? Cuando uno está aburrido, entonces puede llamar a Chacho Álvarez O si uno está como sobreexcitado, lo llama a Fernando para bajar un poco Pero Fernando va con un catálogo de chistes Si yo, por ejemplo, tengo dudas y llamo, 3 de la mañana y quiero saber ¿Me atiende alguien? A las 3 de la mañana te van a decir eso Pero si... Si es caputo ahora Ah, bueno, está bien, son tus amigos No, no, no De repente lo trajiste vos No, yo no lo trajo Con Graciela Alfano, Aníbal Ahí está, un abrazo con Aníbal ¿Cómo? Mirá eso, los amigos en... Exacto Muy bien, muy bien Vinieron todos, Aníbal, ¿eh? Cada actor que vino representa una parte En tu caso es el voto joven Te voy a dar una ñapia, vos Lo voy a llamar a Guevara, mira, va a quedar, ¿sabés cómo va a quedar? Un encuentro importante, el Guevara de la política y Soledad Silvea Porque Soledad tiene un compromiso con la gente hace muchísimos años Si hablamos de una chica linda se asoma el buitre, pero lo dejamos tranquilo Vos sos grande para Solita No seas malo, no empieces Solita, guarda con Aníbal, vení por favor con Graciela que es más seguro Me descuidió un minuto y ya estaba Aníbal Ibarra con Solita Sí, guarda ella El ex campeón del mundo, cinco minutos inolvidables en el Mundial 86, el Bocha Bien, atención, va a saludar a su ídolo, tiene mucho parecido con Fernando de la Rúa también Yo toco el manejo a la izquierda Ah, bien, chacho, sutile, chacho Estamos en exclusiva con quizá la futura primera dama de la nación La campera del doctor de la Rúa, está bien la cábala, pero tiene una mugre Yo lo vi ya en varias provincias, afuera Tiene dos o tres, tiene dos o tres Primicia, tiene dos o tres porque tiene una baruja la campera Ya es hora de lavarla, ahí me dice Esa es la campera rota de Fernando de la Rúa, más las zapatillas, todo terreno Igual, en minutos, lo confirmamos, se encaiga La MMA de la Rúa, no sabemos si le están mirando las tetas a la cronista de Perdidos en el Espacio o el micrófono No sabemos qué le miraba a la cronista, lo vimos de atrás haciendo así Los ojos, los ojos Lo vemos con las zapatillas, todo terreno, la campera rota, está queriendo ganar un poco de voto joven con eso No es por mandarme la parte que estoy así vestido, sino que vengo directamente de la provincia de Santa Fe Estuvo recorriendo Dame el micrófono Gracias Qué grande el doctor de la Rúa, cómo ha cambiado el perfil en estos meses Por último, el Chacho nos dijo que iba a ir casa por casa el doctor de la Rúa contando chistes ¿Usted qué piensa? No, presentando el programa ¿Lo dijo por el programa lo del chiste de Chacho o no? No sé, yo digo lo que digo yo Tenés que leerla bien, comprenderla Eso es difícil también, ni ustedes la comprenden a veces No me quites el micrófono Y participar Dame por favor Gracias Dame el prendedor, gracias doctor Por favor Ahí está Le doy el micrófono para despedirse doctor Gracias, hasta luego Jamón rústico ¿No? Matame el pollo, está bien, eh Sí, el pollo solo viene medio bravo Ahora tomo ¿No te trajeron Nacho? No, estoy bien Rodolfo, por favor, sos tan amable acá para el amigo Nacho Ignacio Guano volvió de Paraguay con onda hambre también Pobre, los veo comer hoy como está ¿Vos comiste? Yo te veía Yo comí Bueno, pero las veces que participé con la señora un caballero Le contesté Sí, sí, sí No me comí ninguna S ¡Eh! Y la información deportiva con Nacho Guano Muy buenas noches, familia reunida Adelante del televisor Muy buenas noches, Juan de Natales Mario Pergolini Banana en camisa ¿Qué cosa? No son las bananas en pijama, pero grandes No con lo que nosotros queremos hacer con las bananas ¿La banana en pijama? ¿Qué dos seres imbéciles caminando por ahí? ¡Hola, bananino! No sé si es imbécil Banana en pijama No sé si es imbécil Pero yo me cruzo con una banana de dos metros Me dice ¡Hola, Eduardo! Y salgo un cagazo de la sanciongla Es su problema No, pero las mamitas están totalmente así como bananas duras No están ni dobladas Y van caminando y dicen ¡Hola, bananino! ¡Hola, bananón! Yo no entiendo cómo no se ponen negras Aparte, después de un rato de peladas Porque están en pijama No, se van en pijama Entonces está todo bien cuando están en pijama Pijama o en camisa Las cosas para chicos en las vacaciones ¿Hay fútbol en las vacaciones para chicos? No No, no, no Tuvimos el desperpento ese de Copa América Que estuvimos viendo Que terminó Adiós, gracias, antes que nada Un abrazo a toda la gente de Paraguay Que nos sigue, que nos ve Que nos sigue palmo a palmo ¿Cuánto cariño, Nacho? Que se ha calentado, sí Andy, que fue nuestro guía en Paraguay Un abrazo muy grande Y bueno, adiós, gracias, terminó la Copa ¿Qué tal? ¿En las arniciones? ¿Tuviste guía en Paraguay? Una persona que nos trasladaba De un lado al otro Nosotros no sabíamos Un renicero Bueno, pero hubo cariño Hubo Hola Andy, ¿cómo te va? ¿Tú sabes cómo estás? Te habrá hecho conocer Los productos típicos del lugar, ¿no? A dónde podemos ir? Yo te llevo Y pum Y a dónde iban ¿Y a dónde iban, por ejemplo? Y nos llevó a comer a un lugar ¿Cómo se llamaba a bailar? ¿Qué importa la comida? ¿Fueron a bailar, por ejemplo? Fuimos a bailar ¿Qué es lo que arde en Paraguay? Maus Eso no lo llaman baus No, sí, música, sí Ah, me escucha Es un poco vieja la música Es un poco vieja Mezcla música nacional O sea, música cantada en español Nacional de Paraguay Sí, después tenemos un bloque rave Un bloque urban Música disco Y después se repite todo nuevamente Muy lindo Vamos a repetir en lo que viene ahora La información Muy bien La final de la Copa América ganada Merecidísimamente Merecidísimamente Por Brasil Y realmente he visto Al mejor jugador del mundo Que se llama Rivaldo Realmente un jugadorazo Estoy... Gracias, Mario Gracias, Mananín No Caiga quien caiga En el partido más esperado Por los uruguayos Y por los brasileros En instantes En esa cancha Los 22 jugadores Van a decidir Quién es el campeón de América Pero antes Vamos a ver Qué es lo que dicen sus hinchas No se pierda Este resumen Aquí En Caiga quien caiga ¿Por qué Uruguay Le puede ganar a Brasil? Porque somos más, loco Siempre Siempre Como en el 50 Se cagan con nosotros Esta es la única razón Por la cual Uruguay Le puede ganar a Brasil Vamos a hablar con los brasileros Para ver por qué Le tiene que ganar a Uruguay Brasil lo sacó a Argentina ¿Qué te crees? Es una marioneta, boludo ¿Por qué Brasil Le puede ganar a Uruguay? Porque es lo mejor Es el fútbol más bonito Vamos a ver Si podemos confrontar Los hinchas comentales ¿Por qué pensás Que Uruguay Le va a ganar a Brasil? Porque son cagones ¿Por qué pensás Que Brasil Le va a ganar a Uruguay? Tiene muchos culiones Culiones ¿Casamos en el fútbol? ¿Casien dijiste que Porque juegan bien al fútbol? A ver Va a ganar a Brasil Porque no se puede ser campeón A base de ganar un partido A un solo equipo Nada más ¿Voy de donde soy? Colombiano Te sobró el pasaje hasta mañana Y viniste a casa El pulenta con los brasileños Yo creo que la Copa América Es una confraternización de países Yo creo que hoy Nos prácticamente vivemos Universalización Para la victoria del esporte Aguante suya Este es el recibimiento De la gente de Uruguay A su selección Se van a comer un baile Pobrecito Lo vimos emocionadísimo Peñarol Uruguay Uruguay para todo el mundo ¿Cuántas veces lo vio campeón Ese Uruguay? Un montón de veces Estoy sufriendo ¿No tiene miedo? Ojalá que me muera Que estando por Uruguay hoy Uruguay no más Tranquilo, tranquilo Prometí que estás acá tranquilo ¡Vamos Uruguay! ¡Vamos para todo! Está llegando el micro de Brasil Un exponente del Soul De los 70 Hola ¿Cómo va vos? ¿Su pelo? ¿Cómo lo mantiene? Yo cuido más de mi pelo Más que los dientes El pelo así Los dientes nada No, no, no ¿Para qué? Lavame los dientes ¿Tenés dientes? ¿Para qué? ¿Cuánto dientes tiene vos? Dos, dos, tres Y ya están en el campo de juego Los jugadores de Uruguay Y de Brasil Para decidir Quién va a ser el campeón Y como siempre Nos encontramos con un argentino ladri Viniste a Gritarle los goles uruguayos a los brasineros Estamos en medio de la Vuelta Olímpica de Brasil ¡Ronaldo! ¡Para Argentina! ¡Ronaldo! ¿Qué va el campeonato? ¿Cómo te sentiste? Ha sido una competición muy difícil Espera, espera Ha sido uno ¡Eh! ¡Ronaldo! Una palabrita para Argentina Cafú Para Argentina ¡Partidazo! Partidazo Brasil mereció ¿Cuál fue el mejor jugador de Brasil en esta Copa América? Ah, llegué todos ¿Y vos, Marcio? ¿Vos no fuiste estrella? Todos, todos, son reyes Todos, dice Marcio Amoroso que está Que se le ríe el culo, vení Aquí en Paraguay Miles de fuegos artificiales Fentejando el campeonato de Brasil Mi campeón de la Copa América Nosotros nos quedamos bailando Al son de la samba que tiene Brasil Muchísimas gracias por todo ¡Chau! ¡Suerte! Más comida Che, ¿no había un champusito? Sí, había un Sí, pero yo pedí que lo pongan después de las once Ah Te colgaste de nuevo, Mario ¿Qué es, el camarón volador? No, estoy papando moscas Ah, ok Me quedé pensando en esta historia tremenda del señor este ¿Te molesta si como mientras pensás? No, por favor Estaba pensando Bueno, pero no hagan ruido Estoy escuchando Yo tengo la dentadura floja No me la pego Estaba pensando en este señor que está hecho desagradable Que en bomboncitos ponía narcóticos ¡Mmm, el viudo negro! El viudo negro ¿Qué capo? Burundanga ¿No? No, que capo no, es apología del... No, 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 no El tipo de machado a las mujeres Todo no solo le... Sino que encima le sacaba todo, robaba Porque parece que el efecto que esto te produciera Era que quedabas como sin voluntad Eras una especie de esclavo, ¿no? Y hacías lo que el otro te decía Esclavo de los pecaminosos Firmame estos cheques, ¿no? Estaba leyendo, claro Estaba leyendo una psicóloga Que fue así seducida por este hombre Le di un bomboncito y la mina dice Saluda a la licenciada Galán Hablando de psicólogas Que no es la que le pasó esto, gracias a Dios Me desperte violada Y con 25 mil dólares menos Eso es un negocio Que increíble, ¿no? Salí con 25 mil dólares No, la activo Es solo por dormirla, ¿no? Estaba pensando este tipo que... Encima viste que es fanático en el juicio Que seguía así el tipo todavía Sí No, sí, lo he visto en el juicio Estaba pensando Ahora que lo han sentenciado Le han dado una pena muy grande realmente Sí Estaba pensando, ¿no? Ahora, en la soledad El tipo de la cárcel Se hacen todo esto Pensando un poco Lo que para eso sirve la cárcel, dice, ¿no? Para que... ¿Qué estás pensando? Estaba pensando primero Cómo hacen para que el pollo no tenga huesos Eso siempre me ha llamado la atención Cómo deshuesan el pollo Con la genética hoy en día Se hacen pollo sin huesos Así Pollo sin huesos Pollo todo hueso Pollo que tengan muchas patitas de la suerte, por ejemplo Y me quedé pensando ¿Qué estará haciendo en este instante el viudo negro? Qué buena pregunta, Valio ¿Qué está haciendo el viudo negro en este instante? Sí, con la bombonería ¿Me podés enviar una caja bien cargadita para los muchachos de la penitenciaría? Se cruce más internacional que nunca En solo unos minutos Usted podrá disfrutar del La Parade de Berlín Con el único y particular estilo de Daniel Magnati Hay 2.400.000 personas Pasan los camiones Pero el camión que nos gusta a nosotros es aquel Antes que el resfrio lo sorprenda Vaya aspirina C Existe una barrera entre lo posible y lo imposible Virus la va a romper Virus El programa más fuerte de la medianoche No es de este mundo Y pasan cosas así de locas Con tal de que su suegra no venga de visita Es capaz de provocarse, autoprovocarse un infarto Culpable Voy a salir en defensa de mi suegra que viene dos veces al año Lo malo que se queda seis meses cada vez que viene ¿Saben para qué sirve esto? Decime cuánto tiempo nos lo podemos quedar Todo lo que quieran Pero devuelvan al limpito La máquina, no sabemos bien cuál de las dos es Ambas máquinas están a tu disposición y de leites En vacaciones de invierno, perdidos en el espacio Carlitos, larga todo Encontré un galpón para la ampliación de la fábrica Acá tenemos que poner la recepción Toda vidriada tiene que ser Y allá el vestuario para el personal A todo trapo Te tienen que dar ganas de trabajar Y en el medio de los tornos Todo se enfila Como en la colimba para el desayuno ¿Te acordás? Asojá un poco Todavía nos faltan los planos, el proyecto Y te olvidaste de las garantías Carlitos, estamos en la provincia Las garantías ya están Con nuevas ideas estamos construyendo un futuro para todos Fondo de garantías para pymes Gobernación Dualde El musical de Pink Floyd A New Bridge in the World Un espectáculo impresionante Martes 17 de agosto Teatro Coliseo Prepárese para una noche clave Este viernes a las 22 Mirta Legrán visita a Mariano Grondona en su casa En vivo, una charla con diferentes puntos de vista Un diálogo abierto a la reflexión Mirta de noche En vivo Este viernes a las 22 por América ¡John John! ¡Vuelve a casa! Hay ofertas como esta A ver ¿Y un negro cuánto puede salir? Es una semana en un agujero negro 30 pesos ¿Lo tomas? No ¿Y por qué no me evitaste? ¡Uh! Bueno Claudia, te mando un beso Gracias Chao Chao ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Escucha por ejemplo Me pregunta ¿Hay fiesta en Mataderos por el Día de la Independencia? Gabriela Castaño Se encuentra allí Gabriela, muy buenos días A ver, estamos en vivo ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Está muerta! ¡Está muerta! Un poco estática la fiesta Gabriela ¿Qué es? ¿La independencia de Mataderos? No entendí Vamos a comunicar luego entonces con nuestro móvil ¿Qué pasó? Tape seca, hace frío Villa Crespo Cayeron peruanas que llevaban drogas a domicilio en cajas de pizza Qué mal que está eso ¿A ver, sabés por qué ese hijo come tanta pizza? Y detuvieron con seis porciones de cocaína y otra... ¡Amé, trame una mitad! ¡Hola, delivery! ¡Aperta! ¡Está fácil! Que vengan si la de... Que traes seda de paso Se enfrentaron cerca de la capital Bogotá ¡Opa! ¡Qué jodido! A ver... ¿Eso no era un dibujito animado lo que es planteamiento? Cuatro, cinco, seis, siete, nueve, diez, once, doce, trece, catorce... Vamos, decía algo, por favor, ¡Ruete! ¡Vete, dieciocho, diecinueve! Ahí está A dos voces Ninguna imagen Perfecto Esto es un programa periodístico No te ponéis en a dos voces son dos voces ¿Y lo que usted cree que es un saxo o no? Son ellos dos cantando y diri Hay que hacerlo Hay que hacer las cortinas, es para que veas bien la temperatura y la sensación térmica. Esto es un servicio. Es muy bonito el agua. No, hay que hacer esto. Bien. Tranquila, pueblo, tranquilo. ¿Calmó el pueblo? Sí, ya es así. Cuando calma, calma todo. ¿Le cosiste la boca al sapo vivo? ¿Y el sapo qué hacía? Y nada, boludo. Es un recurso de amparo. Hablar no podía, obviamente. No, 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 no. Es un animal de olor inexpresivo. Es un animal noble, por eso se usa para... Es un animal noble, por eso le cosemos la boca. Como ella. El tangazo de cada dominio. Ahí vamos. A ver, vamos al tangazo. Vamos todavía. ¿Verdad, Juan? ¿Cómo no? Permíteme. ¿Sabés que una danza de varones esta, no? No, tampoco. Permíteme, Juan. No, miráme, Juan. ¿No tengo que seguir? Che, chicos. Che, chicos. ¿Qué pasa? ¿Cómo que no? ¿No era el tango este el que iban a...? ¿Y quién tiene la culpa? Yo por eso no bailo. Mirá, él está confundido también, ¿eh? ¿Pero qué pasó? Mirá cómo está el muchacho, Juan. ¿Qué pasa? No, no. Cortá, cortá todo. No era el tango previsto. Delfino, la hiciste completa. Ah, bueno. ¿Delfino? ¿Delfino? No era el tango previsto. Y no puedo hacer la pregunta, Delfino querido. Yo lo vi a Delfino y a la mañana se la cola con lo clasificado. Digo que va a ir el aceito Teddy y lo ven acá. ¿Podés encontrar el tango que estaba previsto, Delfino? ¿No contesta nadie lo de Delfino? Nadie. ¡Delfino! ¡Delfino! No, yo tengo miedo por la vida de Delfino. Las cinco en punto. ¿Eh? Claudia. Linda, ahora ponme un poco. ¿Vos lo querés decir a tu mamá? ¿Pero le querés decir algo a tu mamá? ¿Y que la quiere? Quiero que ella me acepte como hija. Está bien. Mamá, ¿no? Sí. ¿Cómo le dirías? Mamá, quiero que me acepte como hija. Ay, qué lindo. No, porque sos la vergüenza más grande de mi vida que tuve. Pero mamá. ¿No te quiero lo que te querías decir? ¿Te quiero? Yo no. Llega, no le tiré madera. Porque me arruinaste la vida. ¿Por qué? Decíle, mamá. Date a la pinta de este parido, mamá. Me arruinaste la vida porque era un hijo que yo no quería traer al niño. ¡Ah, bueno! ¡Bueno! Estamos todos contentos en casa. Ay, mirá qué lindo. Yo no quiero pedir mirando a ti y si no... No, no, cuando te dijeron que te pusieras una boba alrededor del cuello. No era eso, mamá. Sí, chicos, las serpientes también pueden hacer playback. Esta es la prueba. No intentan esto en sus casas. Qué animal rastrero, ¿eh? ¿Quién? Yo pensé que no se la ponía ahí, ¿eh? Pero... No, pero qué bien que la agarran, mamá. Sí, sí, sí. Acá tengo nada. Yo no me animaría. No, yo tampoco. ¿Le vamos a poner... Mirá, mi budín, mi budín. ¿El budín? No, 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 no. Tenés el budín pasado, Georgina. Hace tiempo que el budín... Hace tiempo que el budín viene así medio con... ¡Ey, qué baranda que hemos juntido! A ver, este budín me gusta más. A ver, parece... ¡Dudio! No lo hagas, no lo hagas. ¡Sí! Más que budín, dos tortes de casamiento. ¡Vamos! ¡Sí! Hola, Gerardo, María Teresa. A ver... Delfino. Delfino, delfino. ¿Qué cosa? ¿Por qué? No te va a contestar, Gerardo. Hace una grabación. El señor, la grabada. No, no, no. Está bien, ¿no? Sí, sí, está bien. Sí, sí, sí. Es la escribora que más fue dando... Sí, sí, sí. Qué nochecita, ¿eh? No, pero creo que me equivoqué. No, no. Sí, sí, se equivocó. Sí. No, 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 no. No mucho, no mucho. A ver, analíseme. Ah. No es esa bomba. Le va a andar ahora, ¿eh? Vas a ver. Sí. Tengo. Siete. Sí. Sí. Gerardo, qué jugador, ¿eh? Seis. Telefónica de Argentina. Muy verde. Pobre gente de Telefónica. Creo que le dieron las cartas del 95. Catorce días. Tengo entendido que Bielsa ya dijo que si hay un penal, va a ser que lo patee. Los grandes temas, el tipo. Sí. Palermo. Mira quiénes han errado penales jugando al fútbol. Pelé. Pelé. Maradona. Maradona. Lo más grande. Platini. Carlos Mene. Ah, bueno. Yo también. Ah, bueno. Ojo. Vamos, 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 vamos. Reconoció que robó penales. Es un avance. Penales nada más. Es un avance. Yo cuando era chico jugaba a la pelota. Después se le llegué. Y no sé, se le dio la conclusión de que no podía pegarle a la pelota en el toco. Está muy bien. Y me quedé pensando en el presidente, hoy día el amigo. Supongo que es una de las personas con menos llamados que habrá tenido en el mundo. Bueno, habrá sido él, ¿no? Hace seis años. Hace solamente acá hay un teléfono. Vamos a llamarlo. A ver si lo agarramos. Déjame permitir. Me hago como lo voy a sacar el aro, ¿viste, en cámara? A ver, yo me saco el coso de... Por algo se empieza. Déjame ver. Olivos, ¿no? Tiene que estar en Olivos. Olivos, sí, sí. ¿Qué prefijo tiene Olivos? Bueno. Bueno. Y ahora tengo que poner... Dios mío, todo lo que hay que hacer para hablar por teléfono. ¿Dónde está el presidente? ¿En Indochina? No, lo que pasa es que acá para controlar la llamada te ponen un código para la salida. Ah, ¿cuál es el código? Claro, ¿eh? Ahí está. La cueva. Un momento, por favor. Ahí está. Con la casa. Ahí está. Ah. Tango igual que tenía que hacer dos años atrás, ¿no? Siempre tango. ¿Estará? Buen nombre con programa de cable, ¿eh? Siempre tango. ¿Cómo? Siempre tango. Con Godoy. Siempre Carlos. Ese está bien. Siempre tango, Carlos. Me imagino a Clinton escuchando esto. ¿Tango? ¿Vos qué te crees? No se le espera mucho. Tango, tango, tango. ¿Viste? Es tipo cualquier cosa, con tal de... Shenzhen. Ah, están tocando. Claro, están... A lo mejor están festejando el día del amigo. Está el presidente comiendo... Ah. ¿Viste que el tango frena? Estará comiendo ahí, viendo la tele. Solo. Un plato de fideos de lata, recalentado. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Le habla Mario Pergolini de América. ¿Hola? Hola. Sí, ¿qué tal? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Qué tal? Le habla Mario Pergolini. ¿Cómo le va? Bien. Muy bien, señor. Estamos en vivo, saliendo por América. Usted, yo. Feliz día del amigo, le quería decir. Muchas gracias. ¿Está el señor presidente? No se encuentra el señor presidente. Ah. Ah. ¿Y no sabe dónde está? No sé qué informar, señor. No nos puede decir. Usted sabe, ¿no? Ah, está bien. Ok. ¿Y quién está en la casa ahora? No tengo... Sí, no me lo va a decir. No me va a decir, claro, claro. ¿Los granaderos están? ¿Hay granaderos ahí? Disculpe, el último le pregunto. Sí, señor. Gracias, señor. Le agradezco mucho que me hayan tenido tan amablemente. Bueno, bueno. Un abrazo. Hasta luego. Che, ¿no está? Y bueno. ¡Estamos en manos de nadie! No, no. No, debe estar festejando el Día del Amigo. Porque vieron que Rucaut no es vicepresidente porque se habían olvidado en poner en la constitución, cuando nos armaron la constitución, que se alargaba el periodo junto con el presidente. Ah, el vice lo dejaban en el delameno. Claro, entonces estamos sin vice. Veneció el 9 de julio, ¿no? Ojo, es un misionario, Carlos. No, no. Guarda. Lo llama La Rosada. Ah, ¿tenés el de La Rosada? Tengo. Pero va a estar trabajando hasta ahora, Mario. Sí, el presidente está trabajando todo el tipo para todos nosotros. Trabaja todo el día por el país. Disculpe. Ahí va. Usted me va a saber entender. Yo ya decidí qué compañía voy a usar internacional. Ah, yo también. Ah. Bueno, mientras hacemos esta llamada... A ver. Es la misma que nos atendió en la misma grabación hicieron para las dos casas. ...y será atendido por operadora. Ok. Esperamos la operadora. Ah, esperamos la operadora. ¿Alguien tiene el interno del señor presidente? No tiene música, ¿eh? 001. Gracias, señorita. Ay, ok. Pensé que iban a poner eso... ...molón, pirata, pero... No, no. Buenas noches. Sí, qué tal, buenas noches. Le habla Mario Perolini en América. Estábamos saliendo en vivo para el programa de Gebel, Caiga Quien Caiga. Quería ver si podía hablar con el señor presidente de la Nación hoy, que es el Día del Amigo. A ver, aguardame un segundo. Me tutea, gracias. Gracias. Bueno, parece que está ahí, ¿eh? Tengo eso. Le caigo a la gente, le caigo como casual. Cuando me voy a comer así, siempre viene así, viene el mazo y me dice, ¿qué hace? ¿Cómo andás? Ya están cada vez más animados los de acá. Ahora entiendo por qué tanta margura. Señor Mario Perolini. Sí. Sí. No contesta nadie y no se encuentra en la casa, ¿eh? Ah, bueno, le agradezco mucho, ¿eh? Un abrazo. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. ¡No hay presidente! ¡No hay presidente! Puede estar en cualquier otro lado, Mario. Y miren, si ahora empezamos a llamar y no está en ningún lado, no está en ningún lado, no está en ningún lado. Estará tocando los timbres de la casa de los amigos y rebotando de una en otra y nadie que lo atiende. Costañán le va a abrir. El almuerzo de Mirta Legrán según nuestros ojos. Almuérzan hoy con la señora Mirta Legrán. ¿Cuánto hace que trabaja con Mirta? El señor Mario Perolini. Este año. Este año, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Por acá el baño. ¿Este es el baño? ¿Podemos pasar con una cámara? Permiso, pasen. Párenmelo. Quédate ahí. Eduardo de la Puente. ¡Dónde empecé! Juan Di Natale. Mario, choréale un Martín Fierro. Daniel Toñetti. Las últimas palabras. Andy Kuznetsov. Nacho Goano. ¿Qué tal señora contenta con Mirta acá? Muy bien. A la señora la ponemos todo. ¿Desde? El año 48. ¿Los Martes de Orquídea o no? El retrato. El retrato. ¿Señora la había maquillado a Perolini antes? Sí, cuando era chiquita. Acá, ¿se acuerda? ¿Cómo no me voy a acordar las cosas que me dijiste? ¿Qué le dijo señora? Trabajo dos años en televisión y nada más. Ah, eso se lo dijo hace diez años. Eso bueno, quedamos así, negro. ¿El programa empezó o me empecé a mí? El programa ya empezó, mirá, está ahí. ¡Entró a Mirta! Ah, está entrando, entró a Mirta. ¡Bien! Estamos viendo a Mario Perolini a punto de entrar. Voy a comer con Mirta, mamá. Vamos a ver cómo lo presenta. Vamos a comer, dale, vení conmigo. Pará, ¿y si empezamos pasando de un lado a otro? El viernes que viene a las diez de la noche. Anduvo muy bien. ¿Qué pasó? ¿Pasó alguien por allá? ¿Quién te que se cruza? Vamos a recibir en primer lugar al señor Mario Perolini. Estaba mostrando en exclusiva el corte. Unos reflejitos negros. ¿Se está sintiendo cómoda en la mesa? ¿Te está sintiéndola? ¿Te tuteo, Mirta? Sí, yo comodísima, me encanta. Estaba esperando este día. El tema de los zapatos, ¿es cierto? ¿Podemos comprobar? Con permiso, vamos. Bien. Ah, 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 es cierto. El tema del zapato. ¿Qué pasa si le desaparece el zapato? ¿Viene de golpe? ¿Viene a la mesa el zapato de Mirta? No, saquenlo de ahí, por favor. Bien, el zapato en exclusiva, pasalo, ¿no? Volvió el zapato y ahí viene Mario. Bueno, está por venir en cualquier momento, así que... Buen piano, pero también. Vamos a rimar el zapato una vez más, entonces, a su dueño. Y llegamos, Mario, todo bien. Hace años que Juan no agarra un micrófono en el CQC. Y este va a ser un intento. Juan, teneme un toque. Un minuto, un minuto, un minuto. ¿Qué hijo de puta? Un segundito, un segundito. No, no, no. Le tiene alergia al micrófono en el CQC. Por favor, negro, un toque. Finalmente, lo que no se vio, entonces, se ve en exclusiva, Mario, pero no ni su pie. ¿Quieren que toque algo así, moderno? Sí, dale, va. Me da cara que está poniendo el chabón. ¿Cómo te sentiste? Como un pelotudo delante de toda esta gente. Bien, esto fue todo, entonces, almorzando con Mirta Legrán. Seguimos en estudios con más... Tenés un cacho de ñolote, papita. Ahí va. Ojo con el espárrago, ¿eh? Que haga quien caiga, gracias. Nosotros no somos de salir juntos, no somos de ir a comer juntos. De hecho, nunca hacemos fiesta, no tenemos nada que festejar jamás. Entonces, hoy es la primera vez que estábamos, la segunda vez que nos juntamos todos. La segunda vez que nos juntamos todos a gusto, ¿no? Y realmente, teníamos uno más seguido, porque la verdad que ustedes mezclan bien, realmente. Así que, Mirta, póngase la peli, invítenos toda la semana. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Igual, hoy no hubo rating, pensé que estábamos acéfalos de rating, porque cuestionaron a la medidora, la única medidora que hay midiendo la televisión, que es Ibope, ¿no? Y yo cago con el desnudo frontal que tenía programado. Así que, hoy no estamos compitiendo. Hoy es un amistoso entre canales, digamos, porque nadie tiene números. Pero más amistoso se tuvo que poner... Hoy podemos decir que le estamos rompiendo a campeón y lo estamos matando. Total. ¿Quién lo comprueba? Qué fácil que resultaron, que iban a presentar pelea este año, al final. Qué papelón los de hoy los matamos. Bueno, el que la está pasando bien es Malati, con la segunda parte del Love Parade, en este lugar donde había un montón de jóvenes, que cuando les fumaste no entienden bien qué estaban diciendo nosotros, tampoco será algo, un término del Love Parade en Berlín, vaya a saber. Y la gente está como loca, está totalmente desinhibida, se sacan la ropa, se muestran todo. Usted piensa que en Berlín en invierno hará unos 10 grados bajo cero, una barbaridad de ese tipo. Así que cuando llega el verano, imagínese cómo están estos tipos. Desaforados. Y siempre con esta música de fondo, ¿no? Duremos de fin. Esta es la puerta de Brandenburgo. Y desde aquí hasta que el monumento va a estar lleno de todos los ritos bailando rave. Y nosotros vamos por un túnel que nos va a conducir a todos los personajes de Europa que van a estar junto, caiga quien caiga en instantes, nada más. ¿Sabés qué? Es por allá. Ahí está. Ahora sí, estamos en Berlín, Love Parade, 1999. Fijate cómo es entonces la movida de esta fiesta tecno en Berlín. Hay 2.400.000 personas. Pasan los camiones. Ahí hay otro camión, pero el camión que nos gusta a nosotros es aquel. El número 44. El número de la alegría. Cada uno de estos están pasando una música de un DJ distinto. Pero a las 6 de la tarde todos van a sintonizar en una misma onda y van a pasar el primer tema que va a abrir la red, que es de un argentino DJ Dero. No, no podemos creer lo que sucedió aquí en Berlín. No puedo creerlo, también. ¡Incredible! Mira, todas las personas están danzando. Somos una nación en una grupo. Y esto es lo que nos mostramos a Argentina. Gracias, gracias, gracias. Hola, de Berlín. Mi nombre es Dr. Marte. Y tú ves Gaia gegen Gaia. ¡Hey, Daniel, regalo entonces! La camiseta, dice, ¿no? ¡Puede foto, para foto! ¡Pulot! ¡Hi! We're from Berlín. ¿Puedes describir tus vestidos? ¿Por qué tú eres así, como tú te ves así? Porque yo creo que es genial. Es muy genial. Muy genial. Ok, muy genial. Muy genial, ¿no? ¡Qué grande que somos los argentinos, ¿eh? DJ Dero va a pasar el primer tema, va a ser el punto culmine de esta fiesta, Lopareno 29. ¿Estás preparado? ¿Tienes todos los discos? ¡Vamos con todo, ¿eh? Gracias, gracias. Fijate donde nos subimos. Somos los número uno. Es de locos. Dos millones cuatrocientas mil personas se reunieron para escuchar, cuando pone disco un argentino y un cronista. Este es Tigo Están, fíjate, ¿eh? Vamos a captar la atención. La mona Jiménez, loco, así. Bien por la mona internacional. Vos sos DJ Dero. En la Argentina no te conoce nadie. Acá te van a escuchar dos millones cuatrocientas mil personas. No tenés ganas de decirle. ¡Moludo! Ahora saben quién soy yo. Acá está la Argentina, lo único que puedo decir. Ahí está. Vamos, DJ, no pifiés. Hay un país atrás de esa camiseta de Argentina. Escuchen los servidos, porque el momento nada más se larga. Se largó la fiesta. Es increíble. Mirá la gente cómo baila. Fijate, felices, contentos, alemanes, tecnos, degenerados. Para bailar por un año más, nosotros volvemos a la Argentina con la satisfacción de la tarea cumplida. Ustedes. Buen día, amigos, a todos. Ustedes, eso sin brindar, estamos brindando desde la jura de la tarde. ¿Sabés qué te iba a decir? ¿Sabés cómo te digo, no? Muy bien DJ Dero. Muy bien DJ Dero. Muy bien DJ Dero. Ahí el tipo pasando músico. Todas las chicas ahí en Bolaina. El pibe con la camiseta argentina. Como un buen argentino. El tipo truco truco, truco truco, y me entra todo bailando, pasando la bomba, que supongo que él después también la habrá pasado espectacular. ¿Y cómo no? No tan espectacular como la va a pasar a usted cuando escuche esta información. Antes que nada, ayer en Página 12 salió que Caloy 1, ¿Caloy o Kino? Kino. No, Kino, perdón. Kino. Era uno de los programas que veía, era este. Ajá. Y no hay que nos vea Kino también. Está bueno. Muy duroso. Gracias Kino. Si sirve de algo, lo único que leo es Mafalda. Nada más. Eduardo de la Puente. Para evitar ser juzgado por estafa y lesiones leves, el pastor Jiménez, ¡Aleluya! deberá ocupar varias horas por mes en limpiar el comedor infantil Los Humildes I de Villa Lugano. Esto es parte de las tareas comunitarias que tendrá que realizar durante los próximos dos años en calidad de probation. Pero este método judicial no afectaría tan solo al pastor. De ser considerado culpable en el caso de la venta de armas, el ex ministro Herman González deberá lustrar a mano todos los cañones del ejército peruano. En cuanto supo existía la posibilidad, Graciela Alfano se ofreció para practicar cualquier tipo de probation, pero le explicaron que primero tenía que cometer un delito. La condena de hoy a Arvide no incluirá probation. La justicia asegura que ya se pasó la vida probateando de todo. Qué jodidos que son, ¿eh? Juan Díaz, también. Gracias, Mario. Durante esta semana y la que viene, miles de chicos disfrutarán de sus vacaciones de invierno a los que se sumarán cerca de 250.000 turistas del interior del país y del extranjero. La pregunta es, ¿podrán disfrutar de Buenos Aires sin dinero? Y así es, existen cientos de actividades culturales y de entretenimiento absolutamente gratuitas como recitales, conciertos, obras de teatro y talleres expresivos. Pero Buenos Aires tiene mucho más para ofrecer y es por eso, amigo turista que nos visita, que ya le damos a conocer otras opciones. Si sus hijos practican artes marciales, no pierden la oportunidad de acercarse a Plaza Francia. Allí podrán, en forma libre y gratuita, cagar a trompadas a un mimo y a dos estatuas vivientes. Si ama el turismo de aventura, puede sin costo alguno intentar cruzar toda la 9 de julio antes de que cambie el semáforo. Otra que trepare la concagua. En cambio, si lo que usted busca es la combinación noche, gastronomía y sexo, no deje de visitar la esquina de Godoy Cruz y Paraguay. Estará oscuro, verá bellas y sensuales mujeres y hasta podrá degustar el típico chori porteño. Ya regresamos con más caiga quien caiga, no se vayan. No dejes de zambullirse en las playas más descontroladas del mundo. Daniel Malnati baila sobre los baffles en Ibiza. Ponte el tanga y vámonos al agua. Ponte ese tanga de leopardo de espumilla. Don Pedro, estamos en problemas. Está todo mal, don Pedro. No, don Pedro es un helado, avispá. No, usted no me entiende. Lo que pasa es que abajo hay un lugar que no va a traer problemas, ¿cierto? Es grande, aquello es grandioso. Pero un cachito. Sí, a ver si aflojan con los coros un poquito. Son 300 locales, todas las marcas y una tienda departamental. Pero si esto es el top del fashion. 24 pistas de bowling, 14 salas de cine. Sí, sí, muy lindo. Pero columpios, ¿eh? No sabés cómo se come, como los dioses. A mí que me lo vendieron fallado. Y bueno, Peter, nos vemos. Sí, es cierto. Unicenter cambió tanto, creció tanto y tiene tanto que no hay nada igual sobre la tierra. Vení a verlo todo. 300 locales. Ah, la sandanga. Cómo viene la naranja. ¡Qué rayo, chabona! ¿Qué chabona? Los Stones, ¿viste? Está todo bien. ¿Entendés? Salma, todo bien. Este martes en El Rayo, para el deleite de todos ustedes, vamos a estar casi todo el programa con Salma Hayek. Hola, ¿qué tal? Yo soy Salma Hayek y todo es todo bien. Yo chifo. ¡Chifo! 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 Muy conversado, la nueva comunicación tiene nombre y apellido. Después de la señal, déjame... Hola, acá estoy, acá estoy, acá estoy. ¿Dónde estabas? Te estoy esperando. Estaba llegando. Ah. ¿Sabés lo que le pasó a... Te puedo creer. Dale, dale, contame, contame, contame. Ay, ¿sabés la última? Dale, ¿te enteraste, no? ¿Quién se separó esta semana? Pero si yo la vi con otro. Pero eso fue con hace un mes. Pero decime, ¿cómo te enteraste? ¿Dónde lo viste? Y en Rumores, ¿dónde va a ser? Rumores, con Susana Roca Salvo y Carlos Monti. De lunes a viernes a las 14.30 por América. Todo el público experimenta ya la increíble emoción. Los personajes inolvidables y la máxima aventura de Star Wars. Star Wars Episodio 1. La amenaza fantasma en los mejores cines. Star Wars Episodio 2.30 por América. Interactiva con usted, la caricia. ¿Escucha? Bueno, tranquilo. Se le va a regalar al presidente. Se lo iba a llamar y se le va a regalar. Papá le tiene como su peinadito. Además lo hace así y dice, ¡ay, qué lindo, qué tiendo que es! Bueno, nos han mandado... ¿Usted creerá que esto está sin pago? No tiene nada que ver. Lo que pasa es que nos mandaron algunos a las oficinas y todos se lo entregaron a sus hijos. Y ahora dijimos, no, pues no podemos hacerlo. Yo no lo puedo devolver. Aparte es material periodístico. ¿Se acuerda que hace mucho tiempo se armó un desbande muy grande en algunas tiendas de los Estados Unidos porque había salido un juguete que lo querían absolutamente todos los niños? Y bueno, era este, precisamente, que se pegaba. ¡Acuéntame, suéltame! No, mentira, es totalmente inofensivo. ¡El calmante! Juega usted, su hijo, todo. Y anoche ronca. Pero mi mujer ya está acostumbrada a escuchar gente que ronca. Más fuerte, seguro. Tenemos nuestra página en internet. Bueno, mi amor, está bien callando mi vida. Ok, bueno. Ya. Perfecto. Les decía, tenemos nuestra página en internet en cqc.sion.com Usted puede tener... ¡Calló, Che! Tiene que dormir, Che. ¡Cariciarlo! Las pilas, Che. ¡Sacale las pilas! ¡Dios mío! ¿Cómo es? No tiene una mascota el tipo. En la página de cqc.sion.com Usted puede ver toda la nota a Fidel que le hizo nuestro compañero Tonietti. Está completa, se la pueden bajar. Tanto ver la obra, la ve después. La uva se muestra a los amigos. Claro. Colón en Ibiza. ¿Qué es Ibiza? Ibiza durante mucho tiempo, sobre todo finales de los 80, comienzos de los 90. Era el lugar donde todo el mundo iba de poda. ¿Dónde había...? La capital mundial del vicio, básicamente. ¿No? Ah, bueno, sí, qué sé yo, no sé. Porque ahora me preguntaba, ¿a qué fuiste a Ibiza hace 7 años atrás? ¿Qué crees que no le di a nadie? Yo nunca fui a Ibiza. La capital del vicio. Bueno, la cosa, no, yo tampoco. Bueno, unos boliches tremendos. De todo, la gente se ríe porque sabe lo que es Ibiza, realmente, ¿no? Y ahí estuvo Malnati. Era de mi hijo. Se lo manda amablandado. La imagen tierna, el peluche, el coso. Bueno, me lo llevo yo, si ya somos amigos. Ojo, que después te hace una escena, Edu, ¿eh? Sí, sus hijos se acuerdan tarde porque están de vacaciones de invierno. Mira, ahora van a ver a una chica un poco ligeras de ropa. Yo no sé si es aconsejable. Igual nosotros, nuestros editores, gracias a Dios. Con un hondo sentir de lo que es mostrar, ir... Pusieron tiritas a las chicas que están todas, ¿sí? Ah, qué bueno. No, pero fíjate cómo pusieron las tiritas. Ok. ¿Tiene una idea dónde me encuentro? ¿En Santa Teresita? ¿En Carlos Paz? ¿En Tigre? Estoy en Ibiza. Este es el lugar en donde todo el mundo está el pedo. El que más trabaja acá soy yo. Imagínense lo que es esto. Te, 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 te. Nos pusimos un poquito más cómodos porque queremos hablar con este muchacho. Un típico exponente español. Sí. Mirá, una gaviota muerta. Típico exponente español. Hola. ¿Cuántos estás acá? Yo hasta ya tres años. Tres años y a puro café. Me cago, tío. Del café y a porritos, joder. Estamos buscando una playa donde haya más movimiento. Chicas, miráme, miráme. Los chicos en bola. ¿Dónde? ¿Por allá? En la puticlub. Aprenden de chicos. Esto es Ibiza. ¿Te das cuenta? Es muy difícil trabajar en estas condiciones porque nos distraemos. Claro, bueno. Están matando. Sexo, amor y, por supuesto, un sanguchito. Hay de todo, ¿eh? Vamos con la brasilera. Hola. ¿Cómo te va? Bien. ¿Y tú? Me encanta que me hablen en mi idioma. Cuidado que estamos en una parte medio peligrosa. No, me lo creo. Yo creo que sí, ¿eh? Allá es invierno y acá fíjate cómo estamos. Permiso, Andrea. Yo estoy acá con traje en la playa sudando la gota de gorda. ¿Por qué? Porque soy periodista. Pero bueno. Ponte el tanga y vámonos al agua. Ponte ese tanga de leopardo, de espumilla. Pero vos cómo sabías. Lo intuyo, lo intuyo. ¿Cómo anda eso? Bene. Bene, adelante con el bene. El humor argentino. ¿Qué es lo que pasa acá a la noche? Ni todo sucede. ¿Cómo sería eso? A ver. ¿Qué? ¿Qué sería? Pasa de todo. Pero decís, me pasa esto, esto y esto. Vas preso si lo decís, ¿no? Fíjate que nos encontramos aquí. ¿Este te la pones en Mar del Plata? No, para nada. Acá venís y fíjate, te vienen todos. Se matan de la risa, fíjate. Acá está todo bien, ¿viste? ¿Tienes algo que ver entonces con Guillote? Porque tenés un... Es un amigo. No, normal. ¿Ah, es amigo? Es amigo, sí. ¿Quieres invitarlo a Guillermo y a Diego? Por supuesto, lo esperamos aquí, como siempre, ¿viste? Es un saludo para todos los muchachos. ¿Cuántas mujeres y cuántos hijos tenés, Guillermo? Tres hijos y una mujer, a las cuales mando un beso muy grande, un saludo. No, no, no se me ocurrirá qué decir. Y bueno, aprovecho por eso, aprovecho por ahí me están mirando. Ahí está, listo. Te van a ver seguramente, ¿eh? El tema de la candidatura de Almunia para el PSOE, ¿cómo lo ves? Hombre, aquí en la playa no es el momento. Pero no importa. Lo que importa es otro plano, ¿no? Claro, lo que importa es un mensaje que está en un segundo plano. A mí me parece que aquí hay cosas muy interesantes. Pero no se extraigan, estamos hablando del PSOE. Si es que no me importa el PSOE. Ahí está, muy bien. ¿Están vendiendo ustedes, chicas? Sí. Pero no son un buen ejemplo, porque ustedes venden las bikinis y no las usan luego. Que sí, yo las uso siempre. Siempre el tanga, siempre el tanga de moda. Y este año muchos de puntos. Muchos puntos te pegás y te pones alguna de esas macitas, fíjate lo que son. Venimos con mucho culo, mucha teta, vamos a buscar chicas recatadas. Hola, chicas recatadas. No, me estás cogiendo. Qué boludo, son raro argentinas. Las únicas que están con corpiño son ustedes, son un papelón. No, pero ahora me lo saco. Hola. Para mí hay... Ay, qué laburo. ¿Qué es esto? Bueno, quiero retratar lo que pasa aquí en Ibiza, es un laburo. Un buen. ¡Halá! ¡Cuánto! Acá la uva, la uva. Hay que laburar. Bueno, parece que Andy le contó todo lo que le tenía que contar, ¿no? A Malnati. Y le está cumpliendo al pie de la letra. Ché, a ver si tenemos un poco de ética, por favor. Muy buenas noches y bienvenidos a este breve, pero intensivo curso de ética periodística. Diario Popular, matutino al que amo, sobre todo por las perras de su contratapa. En el día de hoy ha cometido una terrible gaf, que ya pasamos a ver. Veamos el siguiente titular, por favor. Primera misión a bordo de una mujer. Este titular tiene que ver con Ailín no sé cuánto, que es la que está comandando, desde hace algunas horas, la misión espacial del transbordador Columbia. ¿Dónde está el error? Acá. Primera misión espacial a bordo de una mujer. Está mal redactado. ¿Cómo debería haber sido redactado correctamente? Lo vemos, por favor. Primera misión espacial al mando de una mujer, ya que Ailín es la comandante. ¿Por qué al mando? Porque si uno dice primera misión espacial a bordo de una mujer, a bordo significa arriba de una mujer. Entonces, si lo que nos están dando a entender es que a la NAMI la llevan ahí arriba, para que los astronautas, ya sabemos que el titular debería haber sido publicado de la siguiente manera. Primera vez que mandan una mina al espacio para que los astronautas se la froten. Yo he ido lejos para gente, ¿no? Pero hasta la estratosfera nunca. Felicitaciones, amigos. No hacía la gente del Diario Popular que debería haber puesto la segunda opción que dimos hoy en este breve pero intensivo curso de ética periodística que ojalá no deba volver la semana que viene. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias. Nueva línea de galletitas SER, hechas por Bagley, la única que se lleva bien con tu cuerpo. Existe una barrera entre lo posible y lo imposible. Virus la va a romper. Virus. Silencio, silencio, silencio. Chicos, les voy a tomar la lección. A ver, ¿qué tenemos el miércoles a las 22? ¡Vieja! Mi caramellito. Mi caramellito. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Larararira, lararara. ¡Tatarararara! ¡Tatarararara! ¿Qué tomó? ¡Tatarararata! Sigue la fiesta más descontrolada de la televisión. No te la podés perder. ¡Viva la diferencia! Con Andrea Frigerio. Este miércoles a las 22 por... En los últimos 10 años, algunas palabras quedaron olvidadas en la Argentina. Hiperinflación. Saqueo. Devaluación. Inestabilidad política. Mientras tanto, otras pasaron a ocupar ese lugar. Estabilidad. Crédito. Modernización. Inversiones. Respeto internacional. El no hizo todo. Pero que hizo mucho. Nadie puede negarlo. No, 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 no Todos los amigos saludados Y con el día casi terminando No nos queda más que despedirnos Hasta vayas a ver Qué otro día del amigo En el cual nos podremos saludar Qué rico estuvo todo Gracias a los dos chinos No hemos comido Pero gracias a Mirtha Que nos invitó de la mañana Nosotros nos vamos Que tengan una excelente semana Y tengan cuidado Que cada vez hay más garras Dando vueltas Chao, suerte Tenga una buena semana Yo sé que querés comprar tranquilo